Hay dos tipos de coeficientes de variación, el coeficiente de variación muestral y el poblacional, cada uno con su fórmula. La S representa la desviación estándar muestral y el sigma la desviación estándar poblacional. Algunas veces se multiplica esta expresión por 100 para que salga en porcentajes, ¿de acuerdo? En este caso vamos a interpretar como si no se hubiera multiplicado por 100. Si has multiplicado por 100 entonces utilizas este cuadro y si no lo has multiplicado por 100 utilizas este otro. Para interpretar el coeficiente de variación muestral o poblacional con respecto a su nivel de variabilidad necesitamos un cuadro como el que vemos por acá. No olvides que hay diversos cuadros con diferentes intervalos y puntuaciones. Se recomienda que utilices el cuadro que se te da en clase o encuentras en algún libro que tu profesor ha recomendado. Primero interpretaremos el coeficiente de variación muestral. Para ello primero tenemos que ver a qué se refiere cada uno de estos números. El 121, el 113 y todos los demás se refieren a velocidad de lanzamiento de un jugador de balón mano de la selección de Rusia y está medida en kilómetros por hora. Bien, ahora vamos a ver este número en cuál de estas categorías está. Como 0.0571 es menor que 0.1 entonces está en esta categoría y le corresponde una variabilidad muy baja. Pero ¿cómo lo expresamos? Decimos entonces, las velocidades de lanzamiento de los jugadores rusos de balón mano que conforman la muestra presentan una variabilidad muy baja. Esa es la interpretación para el coeficiente de variación muestral. Ahora, para el coeficiente de variación poblacional es lo mismo, solamente que ya no vamos a decir que conforman la muestra. Esto vamos a cambiar por que conforman la población. Listo, esa es la interpretación.